Amigos, pues estamos aquí en la casa de Doña Mercy, que nos va a enseñar cómo preparar un delicioso postre 100% campechano. Campechano, así es. ¿Cómo se llama este postre? Es mazapán, dulce de mazapán. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacerlo? Necesitamos un cuarto de pepita. Ajá. Este, se compra en el mercado, necesitamos nada más así, cruda, la pepita, cruda. Bueno, un cuarto. Un cuarto de pepita. De pepita, que la sacamos de... La sacamos de la calabaza, la ponemos a... Es pepita de calabaza. Sí, esperamos que la calabaza, esta calabaza quede seca, completamente seca, esta es la pepita, entonces la sacamos de la calabaza. Miren, vamos a ver la pepita, esta es la pepita, que está todavía muy, muy fresca, ¿no? Sí. Tiernita. Hay que asolearla para que quede seca. Muy tierna. Entonces, esta se asolea. Sí. Se seca. Se seca. Y esa es la que vamos a utilizar. Ajá. Necesitamos un... un... tres cuartos de azúcar. Ajá. Tres cuartos de azúcar. Ajá. La pepita. Ajá. Necesitamos pintura vegetal que se compra en las dulcerías o en unas tiendas. Aquí tenemos varios. Miren, tenemos esta que es naranja, vean qué bonitos colores, naranja, azul y acá tiene uno verde. Sí. Muy bien. ¿Y qué más? Necesitamos vainilla. Por acá está. Una tacita. Una tacita de esta que esté casi copiadita a la tacita de agua. Bueno, a ver, doña Mercy, pues manos a la obra. ¿Con qué empezamos? ¿Cuál sería ya el primer paso? El primer paso es la pepita. Ajá. La vamos a pelar. La vamos a remover ya remojada con agua, la vamos a pelar así. ¿Cuánto tiempo la vamos a remojar? Es un día para que esté suave. Enterito, 24 horas. Sí, enterito para que el otro día ya nos haga suave para poderla pelar. Se lava muy bien y ya se pone una latita, de preferencia una latita en el sol. Una latita, lámina. Una lámina, una lámina. ¿Dónde? Se le pone para que el sol le dé. Eso, y aquí el sol, créanme que le va a pegar con ganas a la pepita, ¿no? Así es, por dos días hay que solearla. ¿Dos días? Sí, sí, dos días completos. Entonces, una vez que ya tenemos aquí las pepitas secas y oreadas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Entonces ya la pepita la vamos a moler en un molino. A ver, doña Mercy, usted me va diciendo... Sí, me lo va echando así, no que yo voy moliendo. Ahí va, ahí va un poquito más. Muy importante agarrar muy bien el molino porque está durísimo, ¿eh? Está durísimo. A ver, yo le voy a... ¿Qué tal que le ayudo aquí sosteniendo la mesa? De hecho, esto es para los hombres. A ver, le ayudo. Ya me está echando unas indirectas. Por el que es muy pesado para las mujeres. A ver, ¿le doy tantito yo? Claro. Sí, ve de que aprendo. Claro que sí. A ver, la aguanta acá porque... Y usted me ayuda aquí sosteniendo la mesa. Vamos aquí a moler pepita. Muy duro. Doña Mercy, cuénteme, este dulce, ¿quién le enseñó a prepararlo? Pues a mí me lo enseñó mi mamá. Ella fue la que me enseñó de hace... Se puede decir desde que estamos acá. Ajá. Me casé y todo y pues le echamos ganas a los dulces. Nos juntamos acá desde septiembre. Los podemos a comprar la pepita porque la pepita no se hace 100... No, no siempre se hace este dulce porque está escasa la pepita. Ah. Desde septiembre compramos la pepita, empezamos a pelarla, a solearla. Voy a echar un poco más. Una vez que tenemos ya la pepita molida, ¿cuál sería el siguiente paso? La azúcar. Poner la azúcar, ya medida, echárselo a un refractario o una olla. El agua ya debe de estar medida. Ajá. Se le echa al azúcar. Ajá. No es mucha agua porque se nos va a aguar y va a quedar el dulce terrible. Hay que checar que el azúcar esté bien, pero bien granulada todo porque si no lo movemos muy bien con el palo, este... Pues queda mal dulce, se nos queda como boludo y es muy importante esto, que el azúcar quede bien, pero bien... Moverlo con este palo, no hay que utilizar cucharas, cubiertos, nada de eso, es un palo muy limpio y tenerlo así. Ya, aquí ya queda esto, lo ponemos en la candela. Hay que estar moviéndolo constante porque si no queda granulada el azúcar y es muy importante estar moviéndolo. Y darle porque si no se nos va a quedar pero granuladísima y se nos echa a perder el mazapán. Sí, sí está, sí está. Bueno, entonces una vez que ya hierve la mezcla que preparamos... Sí. Sí, con azúcar y agua. Y agua nada más. Ya lo tenemos aquí afuera. Una vez que hierva... ¿Qué hacemos? Le ponemos la pepita. Le ponemos la pepita al azúcar ya hervida. Es muy importante que esté bien hervida para que se cocine porque si no la tenemos hervida pues lógicamente no se va a cocinar. Le vamos moviendo, moviendo, le agregamos un chorrito de vainilla. Así. Como se dieron cuenta después de que ya estuvo, ya hirvió, ya le echamos la pepita y todo. Así debe de quedar durita porque para poderla amasar porque si se nos agua pues la verdad que se echa a perder el mazapán. Entonces poco a poco va tomando esta consistencia de masa. Poco a poco. No, conforme vamos dándole vueltas, dándole vueltas hasta que ya la podemos amasar con las manos. Sí, con las manos. Y después de que ya esté amasada, como verán, acá tenemos ya los colores ya pintados. Aquí ya veo, estás acá, miren qué bonitos colores. Este es un color rojo. Como verán, aquí es muy importante que esté pintado muy bien, que no quede nada blanco aquí. Porque la verdad, pues como el dulce se va a hacer y figuras, pues es muy importante. Muy importante tener a la mano también un traste con agua para cuando se vayan haciendo las figuras. Hay que estar lavando y lavando la mano para que no manchemos las figuritas. Ah, claro, que no se contaminen uno y otro, los colores. Los colores, así es. Muy bien, pues muy profesional, doña Mercedes. ¿Y qué tal que nos enseña cómo ya está lista la masa, verdad? Ya está lista la masa. Bueno, a ver, ¿por qué no nos enseña cómo prepara uno? Sí. ¿Qué nos va a hacer? A ver, cuénteme. Pues vamos a hacer una fresita. A ver, una fresita. Aquí trabajan hasta los cubiertos. Vamos a hacer una fresita. ¿Aquí ya vale de todo o cómo las hacen? Todo, todo. Acá entran los cubiertos porque acá manejamos todo. ¿Qué figuras son las que más le piden o las que más hacen? Pues aquí las frutitas, los aramullos, las fresas, los platanitos, los manguitos, patitos, las calaveras, guía de muerto. Ah, bueno, sí, pues en un día de muerto no puede faltar, ¿verdad? Pero las frutitas, entonces, son... Las frutitas. Amasarla muy, muy bien, la masa, porque si no la amasamos, pues nos queda fea la figura. Hay que amasarlo muy bien y que las manos no estén muy mojadas para que no se derrita el dulce. Doña Mercy, ¿y todas estas figuritas que hacen, las utilizan también como ofrendas para el día de muerto? Sí, sí, se utiliza, de hecho, se utiliza hasta para un evento o algo, lo que quieran, una fiesta de niños para ponerles platitos a los niños, hacerles unas frutitas, unos payasitos, lo que uno gusta y uno gusta. Es que aparte de que, bueno, supongo que van a estar muy ricos, ahorita los vamos a probar, como que van a ser muy... Bueno, pues la verdad es que da un poquito de lástima probarlos, porque nomás de pensar que vamos a deshacer esta obra de arte, pero ya como que sí se me antoja probarlo. Aparte de que la masa huele bien rico. Este, ¿cuál me comeré? ¿Cuál me regaló? El que guste, el que guste. A ver, se me antojó esta sandía, que ya está partidita. Me voy a comer la rebanada primero. Qué rico postre. Amigos, espero hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. No dejen de acompañarme en la próxima emisión, en donde seguiremos descubriendo México a través de sus sabores.